Para las mujeres más lindas del mundo ¿Dónde sabrás, mi amor, sin tu sonde? Si pudieras saber que la voy a tener Aunque sea esta noche Pero ¿dónde y menor se verás? Mi amor, sin tu sonde Es la última fe Que la voy a llamar Aunque no me responde Yo no sé dónde está Ni en qué lugar Y yo la pudiera escuchar Solo sé que se fue En ese día en que quiera ella Volverá a mí Y ese amor que se fue Que ya no volverá Si pudiera volar Y estar con ella un minuto más Y desearle decirte Que la varía mucho más Más que ayer Si volviera a mí Y ese amor que se fue Ella no volverá Yo no sé dónde estar Yo no sé dónde estar ¿Sólo de los puntos de la hicimy? Llegamos aquí y con la danza Que mi amor es esconder Es la última vez que la voy a llamar Aunque no me responde No sé dónde estás Y en qué lugar yo la pudiera Solo sé que se fue Desde ese día él me quiera Volverá a mí Ese amor que se fue Que ya no volverá Yo no sé dónde está No sé, no sé dónde estará No, 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 no Yo no sé dónde está No sé dónde estará No sé dónde estará Gracias por ver el video.